La Universidad de Playa Ancha hace tiempo ya viene trabajando con la comunidad. Nosotros estamos haciendo un trabajo con los adultos mayores que están en Puertas Negras, en la comunidad de Playa Ancha. Y bueno, ha sido un trabajo súper lindo de conocer nuevas experiencias, compartir con los adultos mayores y como universidad también, trabajar en esta zona que también es nuestra. Al principio nos veían súper lejano y en la actualidad ya estamos realizando distintos trabajos, de diversas carreras también de la universidad. Nosotros trabajamos desde la rehabilitación física con adultos mayores, personas que están postradas y en diversos temas. Yo creo que es muy favorable y muy positivo que se esté dando justamente esta unión, esta conexión entre la nueva generación de profesionales que se van formando y las personas mayores. Sin embargo, también esta situación yo creo que hay que tratarla con mucho cuidado, porque el riesgo que se corre es de que efectivamente tendamos a utilizar las comunidades como una extensión del aula universitaria. Y esto tampoco es justo ni correcto. Por lo tanto, yo creo que en esta visión de vinculación con el medio, hay que efectivamente asociarla a procesos reales de transformación y cambio. Ha sido muy buena últimamente, porque yo vengo desde mucho tiempo atrás, que el adulto, pobrecito, viejecito, que la abuelita con un moño aquí, siempre pintan a las abuelas con un moño, con viejecita. Yo tengo 81 años, me siento todavía un poco joven, pero son más activas. Claro que tenemos dolores, los huesos, pero son pasables. Se pueden tolerar y con la actividad que los presentan en el centro y la universidad que se vincula con nosotros, que siempre me están enseñando cosas, pero gracias a eso me siento viva. Estoy viva y pertenezco a una actividad en la que yo todos los días tengo una actividad diferente. Mire, nosotros hemos tenido muy buena experiencia, porque siempre estamos con estudiantes que generalmente son practicantes y nos van a hacer cursos, pero súper buenos. Además que tenemos muy buen contacto con ellos, la verdad que nos atienden súper bien, nos enseñan, nos transmiten todo lo que ellos han aprendido, nos respetan mucho y hemos aprendido muchas cosas, muchas. Hemos tenido estudiantes de psicología, fonetología, también hemos tenido clases con ellos de educación física, también hemos tenido, como se llama esto, de pintura, y todo nos ha servido, pero súper bien, súper. Sin duda la vinculación que podamos generar con distintas casas de estudio de la ciudad de Valparaíso cobra mucha importancia para el trabajo que desarrolla la alcaldía ciudadana, porque nos permite desarrollar de manera mucho más integral y acercarnos a este concepto de la responsabilidad social universitaria, entendiendo que además el fenómeno del envejecimiento en nuestra comuna es un fenómeno que está siendo altamente estudiado en distintas universidades, por distintas carreras, y de alguna manera acercar ese conocimiento, ese interés, por poder generar más conocimiento a las comunidades, a las agrupaciones, a las personas mayores, a los habitantes, que forman parte de este 22% de personas que sobrepasan ya los 60 años en Valparaíso. Nos permite también favorecer los procesos de formación de los futuros profesionales y que puedan tener también una cercanía, una sensibilidad especial para trabajar con este segmento que cada vez se incrementa más y que va requiriendo también de distintos servicios. Es muy bueno que los jóvenes se junten con los viejos en locales, como en un centro, como en la universidad, para que el joven le dé información al viejo de cómo hacer ahora su vejez, cómo puede vivir pensando de que ya si yo tengo, antes corría 100 metros, bueno, ahora voy a correr 10 metros, pero que los corra bien, y para eso tiene que tener conocimiento, porque no es llegar y correr. Tiene que tener conocimiento, entonces el joven se lo puede dar. Hay que tratar de unir, que se borre esa separación que hay entre el joven y el viejo. Eso es muy importante. Gracias. 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 Gracias.